Así lo decía, y así lo han considerado. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha decidido poner en libertad a este vecino de Ciudad Real acusado de violar al bebé de su pareja sentimental en el 2012. Durante cinco días se intentó demostrar la culpabilidad o inocencia en un juicio a puerta cerrada. Su defensa pedía la libre absolución al considerar que las lesiones del menor eran patológicas y nada tenían que ver con una agresión sexual. La acusación particular pedía 15 años de prisión para él y para su pareja y madre del bebé. Ahora los tres magistrados del tribunal han votado por unanimidad la absolución de los dos procesados, para la madre del bebé de 23 años y para el principal acusado de 31. Precisamente este martes salía de la cárcel en la que se encontraba preso desde que se denunciaron los hechos. Ahora está en libertad y en los próximos días la sección segunda de la Audiencia Provincial dictará una sentencia absolutoria para ambos.